¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi padre está sanado ¿Vale? 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 Vale ¿Qué capa más extraña? Podría ser nuestro hombre Vamos a ver Bah No es importante ¿Otro comerciante? No Bien Ahora aprenderán a respetarnos No es lo que parece ¿Ha escapado? ¡Ahí! ¡A por él deprisa! Amigos míos, conmigo estaréis en buenas manos Podría ser nuestro hombre Conozco la perfección, la sudada ¡Ya lo veo! ¡Deprisa! ¡Demonio! ¡Lo atraparémos! ¡No! 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 ¿Es Balí el responsable de esto? Perdóname, Mentor Era una simple estratagema Me capturó para alejar a los asesinos de nuestra guarida. Ahora mismo se dirigirá allí. ¡Venga! ¡A por él! ¡Deprisa! ¡Mierda! Los clientes más distinguidos adoran esta tienda. La élite sabe que se encontrará mejor mercantilía en tu familia. ¡Eres un soldado astuto, Ezio! Pero tú solo no bastas para salvar esta ciudad. Te seguiré desde los tejados. ¡No te féis! ¡Esa es! Antaño tu credo me resultaba tan vital como el aire, pero cuando los turcos marcharon sobre Valaquia y los asesinos no hicieron nada por impedirlo, ¿cómo iba a seguir creyendo? Si la filosofía de un hombre no le permite proteger a su gente, su hogar, su familia, ¿qué bien puede hacer al mundo? La paz sea contigo. Claudia, ya obra en mi poder una de las llaves de Masyaf. Y lo que es mejor, he descubierto un mapa, cifrado con símbolos y señales que creo que me llevará hasta las llaves restantes. Su significado es un misterio para mí, pero he tenido la suerte de conocer a una mujer de Venecia dispuesta a ayudarme a descifrarlo. Tampoco quiero exagerar mis éxitos. Los templarios aún retienen una llave, y si pretendo recuperarla, quizá necesite más ayuda de la que puedan proporcionar los asesinos. Si logro hacer un amigo en la corte otomana, mi acceso a los secretos de su ciudad mejorará sustancialmente. Vale. Vale. Me equivoqué de botón. ¡Qué agradable sorpresa, Ezio! Ya intercambiaremos historias y mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Topkapi, ahora que el príncipe Suleiman ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi, y querría saber cómo. Vale, tengo que llegar antes que él. Oh, perdón. Hmm. Buenas tardes. 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 ¿Juglares de Italia? Esto va a ser divertido. Este hombre... ...este hombre mantiene a los pobres... ...lejos del alcance del Poderoso. Lo heo, in Imina, lo heo, in Kim... ¡Sobre! Rezaremos por la suerte de este héroe. Y cuando juegue sus cartas. ¡Gracias! ¡Hostia, como patina! ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven. ¿Y cuánto hace ya de eso? Constantin y ye te lo ruego, Bizancio debe perdurar. Constantino se levantará, si Estambul no lo puede curar. Este patio está cerrado al público. Dad media vuelta y echad a andar. Disculpa, buen señor. Somos el espectáculo de esta velada. Cualquier necio puede llevar un instrumento. ¡Largaos! César, oh César. No era un hombre de mucha edad. Pero se creía inmortal. ¡Je, je, je! ¿Qué es esto? Hasta que topó con la gravedad. ¡Eres malísimo! Lucrezia no podía saciar su apetito de amantes. Sospecho que le iría bien. ¿Qué estás haciendo? Con un trío de los de antes. De acuerdo. Entrar y molestar a los invitados. Un hombre feroz como un can. Se le puso la cara roja cuando disparate su plan. La dama de hierro de la Romaña. Una rosa de acero templado. Podría calentar un cadáver y seducir incluso a un soldado. No hay un juglar sin tacto. Por dinero canto desafinado. Si me ves por las calles, dame una patada bien animado. Al viajar por Forlí, la tomé mientras descansaba. Dijo que era por negocio mientras su tarifa me cobraba. Yeriel de los Patsy. Qué familia tan fatal. Estabas tan loco como tu padre. Y terminaste igual de mal. Todos muy bien. Así se habla. Para juzgar el carácter de una dama, hay que fijarse en sus compañías. Si Sabia desea parecer, conmigo debería amanecer. Cantaré para los niños elogiar. Cantaré para las damas alabar. Cantaré para caballeros ensalzar. Si sus nombres consigo recordar. Antes de que Rodrigo fuera papa, era un hombre de mucho vicio. Cuando llegó a la Santa Sede, a todos le subió el precio. Y así se hace. Decían que al joven César nadie lo podía matar. Así que lo... Este patio está despejado. Pero no veo al príncipe Suleiman. Sígueme. Las bellezas de Florencia pueden derretir un corazón. Pero cuidado con las de Roma o luego tendrás... Cazón. Esto sí es una celebración. Suleiman, nieto del sultán y gobernador de Gefe. Con 17 años de edad. Nos conocimos en el barco. Dijo ser estudiante. ¿Y ese quién es? Su tío, el príncipe Ahmed. El hijo favorito del sultán. Se está preparando para suceder a su padre. Por la vida. Por la salud. Ven. Hay que encontrar a más bizantinos. Nadie comprende mi situación. Mi vida no es normal. Cantar para hombres impacientes es una situación terminal. Canto en italiano y nadie entiende lo que digo. Eso es, eso es. Pero mi griego es imposible y mi turco parece un berrido. Buenas noches. Espero que estéis disfrutando. Muy bien. Así se hace. Muy bien. Lo que hago por salvar el mundo es un alucine como aprender a tocar el laúd y hacer que todo esto rime. La canción de un juglar atrae damas a montones. Tenemos que hablar pronto. Pero cuando me pongo a cantar me tiran a los pilones. Estoy encantado de volver a verte. Había un hombre llamado Tuchio que era una rata libidinosa. Buenas noches. Espero que estéis disfrutando. Tanto y pierdo el tiempo. No lo puedo creer. Pero vosotros ahí sentados no tenéis nada mejor que hacer. Visto como un bufón, actúo como un lelo, imito a los que maldigo y corro que me las pelo. No lo puedo creer. La canción de un juglar atrae damas a montones. Pero cuando me pongo a cantar me tiran a los pilones. El temible Dux de Venecia un hombre feroz como un can.